Mi nombre es Agente Gaona Paola, soy integrante de la sección Canes, estamos en el paseo ferroviario. Vamos a hacer una actividad de exhibición canina, vamos a demostrar las distintas actividades que realizan los canes. Y yo estoy hace tres años, es necesario sacarle a los perros a pasear, por más que muchas veces no se les saca a entrenar exactamente, sí se les saca a pasear, diario, 40 minutos todos los días, es necesario. Tenemos los perros que se integran con los chicos más que nada, no son malos, son muy dóciles más que nada, así que en esta oportunidad tenemos siete canes de diferentes razas, tenemos raza labrador, raza de ovejero y tenemos una integrante que es Bordicoli. Las actividades que hacen los perros, cada uno tiene su función, tenemos los labradores que realizan, los labradores, también así también tenemos una pastor, también que realizan, hacen ejercicio acrobático también, tenemos demostración de seguridad, de ataque, tenemos aro de fuego también que realiza y sucesivamente también trabajamos con los chicos, están muy entrenados para eso por diferentes terrenos. Gracias. 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 Gracias.